Intro Bienvenidos una vez más a este canal familia, hoy les contamos, que en la tierra existen millones de especies de animales, si en efecto, y algunas de ellas realmente bellas y sorprendentes, sin embargo, a veces las apariencias se engañan, y lo que parece simpático y bonito, puede tener una doble cara. Creo que presenta a los 10 animales más adorables que podrían matarte, y es el delfín, sin duda es uno de los mamíferos más queridos y admirados por el ser humano, tanto por su afabilidad con las personas como por su gran inteligencia y belleza, sin embargo, se sabe que los delfines son capaces de matar por pura diversión, suena increíble, pero es cierto. 9. El león marino Estamos acostumbrados a ver a los leones marinos amaestrados jugando con los sus, con sus cuidadores y haciendo malabares con las pelotas, pero en libertad pueden llegar a ser muy agresivos, incluso entre sí mismos. 8. Los búhos Aunque parezca un animal solitario, misterioso e inofensivo, posee unas enormes garras que podrían matar a un ser humano, como ya ha ocurrido en zonas de Asia o África. 7. Los osos hormigueros Son animales lentos y que se alimentan de insectos. ¿Quién iba a pensar que podrían ser peligrosos? Cualquiera lo podría comprobar si se dejará agarrar por un macho adulto, cuyas garras son capaces de abrir en canal a un ser humano. Además, la carne de los hormigueros puede ser incluso muy tóxica, así que cuidado. 6. El caracol ¿Sabes que los caracoles matan más personas al año que los leones o los tiburones juntos? Se calcula que unos 20.000 ciudadanos fallecen cada año por culpa de la toxicidad de las babas de caracol que contaminan las aguas. 7. Los simios Existen numerosos tipos de simios. Algunos, como los gorilas, podrían matar a un ser humano usando la fuerza bruta. Otros, son temibles por su agilidad y porque te atacan en grupo. Además, la gran mayoría transmiten enfermedades muy peligrosas con su mordedura. 4. El ornitorrinco Los espolones poseen un poderoso veneno que puede llegar a ser muy peligroso para especies de animales pequeñas. También puede provocar graves problemas en personas alérgicas a su veneno. 5. El pez globo Un pez muy venenoso, cuyas toxinas pueden paralizar el diafragma y provocar la asfixia de las víctimas. Es considerado un manjar en Japón, pero para su preparación se necesita de grandes expertos. 6. La rana dorada Parece mentira que un animal tan pequeño pueda matar a un ser humano, con tan solo entrar en contacto con él. La piel de estas ranas está recubierta de una potente toxina que provoca la obstrucción de los pulmones y la muerte por asfixia. 7. El ornitorrinco ¿Quién iba a pensar que un animal tan adorable podría ser tan temible? 8. Cuando se siente amenazado, el pez oso segrega un veneno por sus codos y luego se lleva a la boca. Si te muerde, el veneno te dejará paralizado o incluso podría llegar a matarte. Muy, muy curioso. Dicho eso, nos despedimos por el video de hoy. Si te ha parecido interesante este contenido, no olvides que estamos acá para servirte y aquí en la caja de comentarios puedes sugerirnos qué tipo de contenido te gustaría ver en este canal. Hasta la próxima.